¿Qué es el Congreso de la República? Es el único que le puede hacer control político al gobierno de turno, es decir, puede citar a un alto funcionario del gobierno y pedirle cuentas por lo que haga. De tal manera que es necesario que ustedes no dejen que otros decidan. Vayan a las urnas, elijan un buen Congreso de la República.